hola muy buenas y esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidos o bienvenidas hoy venimos con las dos nuevas expansiones de min bug estas dos nuevas expansiones auto jugables que son juegos para dos jugadores a partir de ocho años y compartidas de entre 15 y 25 minutos de duración si quieres conocerlas pues quédate dos nuevas expansiones totalmente auto jugables y con todos los componentes que se necesitan no voy a explicar el detalle del cómo se juega porque hay vídeo no voy a explicar otros componentes que hay otras vídeos que hay del min boom porque está todo absolutamente en el canal queréis ver cómo se juega aquí por aquí arriba o por aquí no sé por qué lado por uno de los lados por aquí yo creo que es os sale la etiqueta podéis pinchar y veis el cómo se juega de este juego es un juego de reglas sencillas de reglas fáciles pero ahí está detallado en profundidad aquí os daré pequeñas pinceladas pero lo que pretendemos ver sobre todo es que aportan estas expansiones más allá evolución nuevas estrategias con criaturas que van a evolucionar y poderosas habilidades de activación y más allá eternidad nos deja de ver lo que va a pasar nuevas tácticas con varias combinaciones criaturas potenciadas y habilidades que se van a poder jugar desde la pila de descartes cambiamos de cámara al señor arte os enseño las habilidades de estas de nuevas expansiones y después os cuento un poco opinión personal así que pasamos a la cámara superior cambio de cámara bueno pues aquí tenemos min boom más allá eternidad y min boom más allá evolución como os he dicho son expansiones totalmente auto jugables empezamos por eternidad ya os he dicho no os voy a explicar cómo se juega exactamente al juego porque se juega igual que al min boot que hay vídeo que os dejo el enlace para que lo podáis echar un ojo pero es totalmente auto jugable que no tienes ninguno y quieres coger algo para probar te puedes coger esta expansión por sí sola o la otra y vas a poder jugarla que lo tienes te gusta y quieres ver qué aporta aquí te lo explico también tenemos el reglamento donde te explica todo vas a tener los min book porque tienen que tienes que tenerlos vas a tener las hojas de ayuda y vas a tener los diales de marcadores de vida ya sabéis que en min book es un juego de enfrentamiento directo empezamos con tres puntos de vida si ganamos vida nos la sumamos en los diales y si las perdemos la restamos también en los diales las ilustraciones siguen en la misma línea y preciosas entonces el primero que se quede sin vida pues es el que pierde la partida cada jugador tiene dos min book en nuestro turno sabéis que podemos jugar cartas o atacar y siempre que jugamos una carta pues está la opción de que el otro jugador use uno de sus min book para hacerse con el control de esa de esa carta en el juego pues nos vamos a encontrar lo mismo que veíamos pues en las mismas características que teníamos el valor el nombre la acción el rasgo si tiene algún rasgo dureza veneno os enseño un poquito para que veáis o sea las ilustraciones siguen el mismo tipo y veis que hay alguna cosa que aparece por ahí arriba que hasta ahora pues no lo habíamos visto que es mirar este pegaso como mola o el maestro spin pero bueno siguen el mismo rollo manipulador de almas o sea mirar esta carta tan como de halloween con la calabaza salamandra piromante hidro ciervo rocafante bueno por ahí este es el estilo que es el estilo que siguen avispa tigre o sea me encanta dracocabra por aquí madame mística lemur espectral en lo campus ahí esta limaña dragón draco dracobra el gallo este ágil vamos que tiene frenesí sólo puede ser bloqueado por criaturas cuyo poder este uno por encima o por debajo de esta criatura o sea tiene seis y sólo puede ser con uno por encima o por debajo sigilo tiene esta y está la tortugardilla exploradora o sea súper las ilustraciones bueno pues esto sigue el mismo estilo pero nos encontramos con algunas que veis que por arriba tienen algo y te dice en las pilas de descartes las criaturas enemigas con poder siete o más no pueden atacar o bloquear es decir que cuando yo tenga esta carta en la pila de descartes sigue activa esta te dice en la pila de descartes cuando tu oponente pierde vida pierde dos puntos de vida adicionales ojito sea si te mandan esta carta para la pila de descartes que la tienes ahí en la pila de descartes o sea que con dos puntos de vida que pierdes pierdes dos adicionales las criaturas aliadas tienen menos dos de poder y están las criaturas aliadas tienen más uno de poder bueno pues como veis por eso se llama eternidad porque aún cuando la carta se va para los descartes mientras está en la pila de descartes sigue ahí activa con lo cual pues mola la acción y luego aquí tenemos min boom más allá evolución evolución evolucionarán las cartas exacto eso es lo que nos va a pasar tenemos reglamento con todo explicado tenemos también diales expansión también totalmente auto jugable los cuatro min bus las cartas de referencia y las cartas como veíamos exactamente igual en las que tenemos el poder tenemos el nombre poder el nombre la palabra clave en caso de por ejemplo pues dureza y luego pues aquí la habilidad activar activar atacar jugar lo que nos indique exactamente mismo funcionamiento y misma forma de juego igual que os enseñaba antes os enseño un poco las cartas para que veáis las ilustraciones este sino viespin me flipa luego hay ilustraciones de todos tipos hay algunas a mí que me gustan más entrenador panda mira qué divertido ganserrucho chimpacé el bicho multiusos el experimento aquí esta carta que tiene veneno jugar el oponente toma el control de esta criatura a cambio toma el control de una criatura enemiga el conejo radioactivo con frenesí si la jugamos el oponente toma el control de esta criatura derrotada derrotada derrota todas las demás criaturas aliadas mega topo bueno pues por aquí ya veis ilustraciones vamos una pasada el arte que sigue el juego pero bueno pues ahí lo ves todo y dónde está la diferencia pues en estas cartas que yo he apartado por ahí que vamos a poder evolucionar las tenemos las cartas base que serán estas que dejaremos aquí y tenemos estas cuatro cartas que tienen pues los mismos rasgos y todo igual que son el renacuajo curioso el brote silvestre el pingüino recluta y la dama de las nubes y estas que no van en el mazo que las dejaremos por ahí y las podremos evolucionar evolucionar cada carta tendrá pues sus evoluciones el renacuajo pues como veis puede evolucionar a rana profeta pasa de 1 a 3 y puede evolucionar a devorador de mundos que pasa a 8 de poder y luego bueno pues aquí tiene veneno aquí tiene veneno más dureza cuando activas gana un punto de vida evoluciona devorador de mundos y aquí veneno más dureza y ataca el oponente pierde un punto de vida te la pueden destruir simplemente la mandas para ahí y podrás volverla a evolucionar posteriormente el brote silvestre que evoluciona también en gran raíz y el maestro roble o roble o sea la ilustración me parece impresionante el pingüino recluta también súper chula la la ilustración que en pingüino veterano y en glaciar fortificado y la dama de las nubes que bueno pues cuando la activas derrotas a una criatura enemiga con cuatro de poder menos y evoluciona a princesa tifón cuando la activas derrota a una criatura enemiga con seis de poder o menos y evoluciona a reina del trueno ataca derrota a una criatura enemiga o sea estas cartas todas ellas pueden ser evolucionadas que pasan a la vida descarte simplemente quitamos la evolución las dejamos ahí y las podremos volver a evolucionar por eso más allá evolución aparecen cuatro cartas que serán evolucionadas y estos son las dos expansiones nuevas totalmente auto jugables de este min book la evolución que vemos que funcionan cartas y eternidad porque las cartas cuando están en la pila de descartes siguen teniendo efectos ahora sí cambiamos de cámara y cuento conclusiones finales bueno min book creo que se ha convertido en uno de los juegos de referencia a dos jugadores y de enfrentamiento directo porque por sus reglas fáciles y porque es un juego que genera bastante pique no tienes nada de min book pues me da igual la caja base que cualquiera de estas dos ya tienes el juego base entras o no entras depende de lo que tú estés jugando al juego base si has echado pocas partidas pues igual no es necesario pero si lo has jugado bastante creo que le aporta pues como ocurría con otras expansiones le aporta ese toque aparte que tenemos nuevas habilidades lo cual hace que sea bastante interesante pero cualquiera de ellas sirve para empezar y te va a gustar si te gustan eso los juegos el juego te va a encajar si te gustan los juegos a dos jugadores si te gustan los juegos de enfrentamiento directo si buscas un juego rápido y sencillo de reglas si eso es lo que buscas con mucha interacción estos pueden ser tus juegos e incorporarlas si has jugado mucho al juego base le van a dar ese toque fresco que te va a hacer tener ganas de seguir jugando al juego no recomiendo meter las dos de golpe sino primero una jugar dominar bien la habilidad y después la otra exactamente lo mismo y después sí que se podrían mezclar pero recomiendo controlarlas antes de mezclar todo junto poquito más que deciros espero que el vídeo os haya gustado que me habéis pedido bastante espero que os sirva de ayuda y bueno pues si os ha gustado y os ha ayudado pues suscribiros por ahí dar al like comentar y todas esas cositas que os digo siempre porque así me ayudan a mí que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao